y van correspondidos que bonita canción se llama La traición, grábale Benito grábale Benito vamos a bailarla La traición, grábale Benito Bellacano, Mesa que necesitan en sus hijos a las de Río Bento Allá no viva la escala Qué bonita canción Qué bonito tema Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Díganlo más La traición, grábale Benito Y no te muerto Con tu actitud Destruzaste mi boca y corazón Alberto, chiquitín, tenerizo Y yeso Más de la noche 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 Solo bailando amor Qué bonita canción La baila de las barcas Ya está bailando las barcas Con mi hera Y eso Destruzado Por tu maldito amor Qué bonita canción Qué bonito tema Para Sao Todos los cristalitos Bansai Con los mamitos Conquistando La hermosa Nelly La doble C Conquiste velas Infundé al lechono Princesita Cinco y tres De los primos En mal Por los cinco Con los chicos En mal Y ahora Los mortos Calleteros Los chicos A malditos Pequeños A beber Pacholoto La niña Los que bebes Bonitos Reacciones Ayer Para mi chapacón Un vuelo Con rebeldes Plus Ya está bailando La barca Ya llegaron Las chicas Con operación Llegamos De su Nada Nada Te importa Ni tu decencia Ni tu amor Ni tu reputación Yo me voy de aquí Que bonita canción Los amén Que no bebé De chino Ya nos acompaña el bebé Samba Nos vemos de samba Ya nos acompaña como su corenazo No vemos que no Se ama Para darle De San Lucas el Grande De San Lucas el Grande Toda la bandera Cumbia Veras Que la baila Que la goza El que me tira Que me tira La lejos La mueve para allá La mueve para allá Eh Eh Anda de pedo metro Ya está bailando De pedo metro Ya está bailando Nuestra pundina colorada Uh Eh Rico Rico Eh 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 Lugo 20 De nueva De hecho de papacismo Ahí viene el paso de la enjuina Con la yoladrina Ahí va el paso de la enjuina Cábana Muñoz Ahí va el paso de la enjuina Muñoz Giramos de Muñoz Eh 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 Pa allá Pa acá Pa allá Pa allá Hoy con congelación Un ochenta y dos Es amigo Pilarla Compartirme De cerrarlo A ver Pa Un 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 Un